Arremándate, arremándate, no es pasar el ritmo Arremándate, arremándate, arremándate Pero ve mucho cuidado, que no te vas o no te vas a ver ¡Vamos, comienza, arremándate! Arremándate, arremándate, no es tu espíritu Arremándate, arremándate, no es pasar el ritmo Arremándate, arremándate, arremándate Pero ve mucho cuidado, que no te vas o no te vas a ver Pero ve mucho cuidado, que no te vas o no te vas a ver Se ha acabado Como vestido de suegra, tú tienes en la madera El mismo diablo dentro de tu piel Pasa, pasa, pasa Como vestido de suegra, tú tienes en la madera El mismo diablo dentro de tu piel Hoy me has convencido que nunca me has querido Hoy me has convencido que ya la voy a estar Tú ya arrepentido, te dejo en el olvido Porque yo que en tu vida no es solo uno más Pasa, pasa, pasa Como vestido de suegra, tú tienes en la madera El mismo diablo dentro de tu piel Pasa, pasa, pasa Como vestido de suegra, tú tienes en la madera Y el mismo diablo dentro de tu piel Porque los tiempos de la vida son la puerta Soy como el jugo que se dona Pero siempre sigue aquí ¡Vosotros! Para seguir viviendo Soportaré Los ojos y las más me atendiré Aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Cuando la mañana llegamos al día Digo, reconozco adivinivo Justo, que existiré en mi corazón Me va de lleno, me hierro para el duelo de la piel Los hijos viejos de la vida son de pobres Soy como el jugo que se dobla, pero siempre sigue bien Me dices a tu mamá que me ataca de tal Cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver, que puedo cometer Para que no me quieras como soy Me ha dado por la nada, salchichas y por nada Digo, reconozco adivinivo en tu amor Mi lleno de viviré, ya no me despediré Serás siempre mi nena como soy No lo vas más, y con el corazón Estás pegando justo en tu pelo Más que quieras, tengo más Tengo de corazón Te harás mi pelado, es mi negro No lo vas más, pobre corazón Estás pegando justo en tu pelo Si quieres poco más, y con el corazón Te harás mi pelado, es mi negro Ahora nosotros No lo vas más, y con el corazón Estás pegando justo en tu pelo Si quieres poco más, y con el corazón Te harás mi pelado, es mi negro Te harás mi pelado, es mi negro No lo vas más, y con el corazón No lo vas más, y con el corazón Te harás mi pelado, es mi negro Muy bien, muy bien Bueno, vamos a darle un abrazo a la comisión Gracias 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 Gracias